¡Hola! Hoy vamos a hacer este pan de guayaba y queso que está buenísimo. Es un pan suave y con un sabor delicioso. Te dejo los ingredientes abajo en la cajita de información. Lo primero que vamos a hacer es mezclar en el vaso de la batidora la leche tibia con la levadura y el azúcar. Revuelve todo y después agrega el huevo y la mantequilla. Es importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente. Y por último agrega la harina de trigo con la sal tamizada. Amasa de 8 a 10 minutos. Si lo haces a mano será un poquito más. Cuando la masa tenga esta textura, haz una bola con ella y déjala reposar en un bowl engrasado de 1 a 2 horas o hasta que veas que duplique su volumen. Pasado este tiempo estira la masa y haz un rectángulo con ella. Para el relleno voy a utilizar esta pasta de guayaba. Córtala en cuadraditos y ponla en un bowl con 3 cucharadas de agua y derrítela en el microondas 30 segundos. Mezcla esto muy bien y unta el rectángulo con esta mezcla. Por encima pon el queso fresco rallado. Intenta usar un queso que sea fácil de rallar y que esté saladito. Ahora con mucho cuidado enrolla la masa y corta rollitos de unos 3 dedos de ancho más o menos. Yo le estoy dando esta forma de rollitos pero tú le puedes dar la forma que más te guste. Llévalos cada uno a una bandeja y cúbrelos con una bolsa o papel transparente y déjalos reposar una hora. Pasado este tiempo llévalos al horno precalentado durante 25 minutos a 180 grados. Y listo ya tienes tus roles de guayaba y queso perfectos para disfrutar cuando tú quieras. Si te gustó este video entonces dale al me gusta y suscríbete a mi canal para que no te vayas a perder ninguna de mis próximas recetas. Nos vemos en el siguiente, adiós.